Amigos bienvenidos a TopGaracheSV otra vez Acá estamos con la instalación de un dispositivo GPS En el que podemos controlar A donde está nuestro vehículo en caso que nos lo vayan a robar O hurtar Y de hecho podemos también detener el motor en el momento que el ladrón se haya llevado el vehículo Ya les vamos a mostrar como funciona Este sistema Vamos a mostrar como funciona Por medio de mensajitos de texto a un número de celular Vamos a enviar unos comandos Stop 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esperemos que nos caiga el mensaje Ahí está El vehículo se ha apagado Podemos arrancarlo El vehículo no arranca El ladrón se frustra Ahora enviamos otro comando No se define 80's Resume 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esperemos que caiga el mensaje Ya cayó Ahora dámelo Ahí está Así funciona nuestro sistema de GPS Estamos a la orden Cualquier cosa Nos pueden contactar Y podemos brindarle este servicio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video